Buenas tardes compañeros, estamos haciendo este video para anunciarles que de cara a este fin de semana nos anunció Facebook a través de un correo electrónico después de haber deliberado aproximadamente 5 semanas que la página de Ciencias TV se va a quedar bloqueada el bloqueo en verdad estuvo raro porque llevábamos más de 3 años trabajando de la misma manera pero resulta que ni ellos saben que es lo que sucedió así como en la reunión a la que fuimos a las oficinas de Facebook en este correo electrónico mencionan que probablemente sea por spam puesto que en un correo anterior nos habían afirmado que había contenido reportado como sensible y ahora ya cambiaron a que es spam no nos quisieron decir cuál era el contenido reportado ofrecimos en la reunión pues a lo mejor borrarlo o quitarlo no nos dijeron cuál era tampoco nos dijeron quién nos había reportado y ahora resulta que es spam haciendo la reflexión pues este correo no deja nada bien la imagen de Facebook dado que pues no saben ni qué está ocurriendo pues así como todas las compañías siempre intentan quedar bien y lo que llama la reflexión es a que pues entonces con quién están quedando bien hay otra parte en este bloqueo que no está visible directamente están ocultando a un tercer actor en esto del bloqueo hay algo que Facebook no quiere que se sepa hay alguien a quien le convenga que Facebook bloquee la página de Ciencias TV que por cierto compañeros queremos decirles que Ciencias TV es un proyecto que lleva tres años y tenemos casi 73 mil seguidores incluso más seguidores que la página de la Facultad de Ciencias o que la página del Instituto de Matemáticas ellos son los que últimamente se han puesto de acuerdo las secretarías de comunicación de la Facultad de Ciencias con la Secretaría de Comunicación del Instituto de Matemáticas para intentar que ya no grabemos todo esto ha pasado de manera paralela al bloqueo se ha mencionado incluso que pues no somos los oficiales que por eso no tenemos derecho a grabar compañeros esta es una universidad pública y después de pedir permiso para poder grabar la plática cualquier persona debería de poder grabar si quisiera pues con su celular simplemente cualquier persona debería de tener el derecho a acceder al conocimiento y también a difundirlo curiosamente también Rectoría ha empezado a grabar ciertos eventos han estado grabando en streaming en un portal ya de la UNAM UNAM Global esto habla de que el bloqueo no es un hecho aislado va junto con otras medidas que están por monopolizar la actividad de la difusión y esto de acceder al conocimiento y difundir el conocimiento debe de ser un derecho de todos compañeros y entonces pues al parecer hay alguien detrás de este bloqueo hay varias cosas que apuntan hacia ello pero vamos a dar la oportunidad de que demuestren que no es así si es que no es así llevamos más de 3 mil firmas de gente que pide al director José Seade del Instituto de Matemáticas a la directora Catalina Stern de la Facultad de Ciencias y al rector Enrique Graue que intercedan y que le digan a Facebook que Ciencias TV es un buen proyecto y que Ciencias TV tiene alcance nacional incluso internacional alrededor de 100 mil seguidores en las distintas plataformas más de 10 millones de visualizaciones de sus videos es decir que si las autoridades universitarias no estuvieran detrás de este bloqueo pues nos gustaría ver que intercedan y que digan oigan este proyecto de la universidad porque somos parte de la universidad todos y después de esto Facebook pues creo que tendría que proceder a desbloquear la página de Ciencias TV y los llamamos a que juntos defendamos al proyecto estamos convocando una reunión el próximo viernes a las 2 de la tarde en el Prometeo ahí decidimos si la hacemos ahí o a lo mejor nos vamos a algún lugar cercano mientras sigue el bloqueo les hacemos una invitación a que nos sigan en otras páginas que acabamos de abrir Ciencias TV Matemáticas Ciencias TV Físicas Ciencias TV Biología o nuestro canal de YouTube Instagram página web que está haciendo nuestro compañero Álvaro Martínez Ciencias TV.org.mx Ciencias TV